Usted es jefe de los fiscales y cada vez que amenazan o matan a miembros de la fiscalía, pues no solo matan a un funcionario público, matan a un compañero de trabajo suyo, con quien usted ha trabajado hombro a hombro, que usted le conoce su familia, puede ser el día a día, lo que pensaron, lo que vivían, las investigaciones que llevaban. ¿Cómo le afecta eso? ¿Cómo sigue? ¿Cómo sigue usted? El día que matan al fiscal en Guayaquil, ¿cómo uno se pone los pantalones o la falda y sigue adelante? Bueno, no soy jefa de los fiscales, cada fiscal es independiente y toma las decisiones con responsabilidad en cada uno de los casos, son independientes. Sin embargo, yo lidero a la institución, soy la responsable de que esto camine. El día en que matan a César, por ejemplo, a la mañana, yo había hablado por teléfono con él, porque era uno de los fiscales que tenía los casos de crimen organizado y estábamos coordinando un tema reservado. Ese era el nivel de coordinación y de confianza. Lastimosamente, él no supo transmitir algún nivel de preocupación o de riesgo en el que estaba, porque tenía esa posibilidad de, a través de un mensaje, contarme todo lo que pasaba. Cuando obtenía una sentencia, también cuando no obtenía la sentencia, cuando iba a apelar, cuando no iba a apelar, todo eso iba informando a la fiscal, porque no es que tienen que hacer lo que la fiscal les dice, cumplir con su deber e informar. Así que usted se dará cuenta cómo me ha golpeado esta pérdida, pero también este es un mensaje para las personas. Vamos a continuar. A pesar de estos golpes que tratan de quebrarnos, tenemos que seguir fuertes hasta el último día.